Finalmente Gallardo fue despedido del Alitijad, sí señor, pero antes de pensar este vídeo con detalles exclusivos, miren lo que decíamos hace dos semanas La información que yo pude averiguar por fuentes cercanas al club Alitijad donde dirige Marcelo Daniel Gallardo es que su continuidad está realmente en duda Bueno, para que vean que aquí se informa, no se opina, independientemente que algunos se pueden enojar, pero vamos a hablar más adelante Lo concreto es que Marcelo Daniel Gallardo por decisión del club árabe fue cesado del cargo Los motivos simples, realmente la directiva estaba muy pero muy disconforme con su rendimiento, no estuvo bien También ganó un partido más apenas de lo que perdió, pero claro, cuando te pagan un contrato multimillonario en Arabia Te exigen que de mínima o salgas campeón o ingreses a la Champions League de Asia, que es lo importante Bueno, Gallardo ni salió campeón ni ingresó a la Champions League de Asia De hecho, los primeros dos ingresan y ya no tenía posibilidades Y casi que haciendo un milagro podía ingresar a un repechaje de Champions League de Asia Competencia de la cual fue eliminado Y además en la Copa del Rey, también quedó afuera En semifinales, los mandó a la casa Elal y Tijad Hace dos semanas contábamos que la directiva estaba, como bien les había mostrado hace un ratito Revisando su continuidad y estaba muy en duda esto Bueno, la decisión finalmente fue tomada Se la comunicaron a Marcelo Daniel Gallardo Falta que se arreglen los números, pero eso no va a ser un problema Ya no va a dirigir más A lo sumo, será una negociación en la cual el técnico en todo su derecho Puede pedir todo lo que le resta del contrato Que vencía en diciembre de 2025 Y el club ofrecer menos Ver si parten diferencias Y se dan la mano Y si no llegan a un acuerdo Gallardo seguramente recurra a la FIFA Y demande al club Porque insisto, en todo su derecho Independientemente de la muy mala campaña que hizo Puede exigir todo el dinero Un Gallardo que En una liga que para muchos No es muy competitiva Pero les debo informar que de las de Ese lugar del mundo de Oriente Es la más fuerte Y no solo ahora que han ido muchas estrellas Siempre se les exigió mucho a los entrenadores Y Gallardo por su personalidad Chocó muchas veces con las autoridades del club Las autoridades del club son jeques Son dueños, son multimillonarios Y Gallardo viene de estar en River Donde era amo y señor Y muchas decisiones Como por ejemplo La de pelearse con Benzema A los dueños Que son los que ponen la plata Terminan molestando Independientemente que Los resultados Obviamente No le fueron favorables No le fueron favorables Como aquí contamos Gallardo final Ya no dirige en Arabia Mucho se va a especular De su futuro La realidad Es que No hay nada claro Él estaba planificando la pretemporada El club Ya hace dos, tres semanas Que ponía sobre la lupa Como mostré en el video anterior Su continuidad Tomó la decisión Ya no hay más Gallardo en Arabia Habrá que ver Dónde va su futuro Si les gustó este video Pulgar hacia arriba Muchos comentarios Y es importante Que se suscriban a mi canal Me encuentran Como César Luis Merlo Hasta luego ¡Gracias!